La lluvia que se registró la madrugada de este sábado en diversas regiones del Estado no causó afectaciones que lamentar, solo apagones de energía eléctrica en algunas colonias, confirmó Roberto Arroyo Matus, secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Estado. Durante la madrugada se registraron lluvias moderadas en la región de Tierra Caliente, lluvia ligera también en las regiones Acapulco, Centro, Norte, Costa Grande y Sierra. Al momento, quisiera comentar, no tenemos afortunadamente ningún reporte de daños. Solo en la región Costa Grande se registró alto oleaje, el resto de las regiones costeras lucieron playas tranquilas. Se tiene reporte de oleaje elevado en la zona costera, entonces hay que tener mucha precaución porque este oleaje, como tiene por arriba de 1.6 metros la amplitud de las olas, puede sí provocar que se volquen algunas de las embarcaciones menores. Por eso se recomienda tener mucha precaución y si se puede, preferentemente no salir a Altamar, en el caso de las embarcaciones de la zona de la Costa Grande, Siguatanea. Con imágenes de Jesús Tirado e información de Maui Ortiz, RTG Noticias.